A todos por estar aquí con nosotros, por ser parte de esta gira y nada, invitarlos también a que nos acompañen en estos conciertos. Gerardo, esta gira ya lleva seis años consecutivos de muchísimos éxitos, o sea, la verdad han roto récords de audiencia en muchas plazas de Estados Unidos y ahora se le suma el maestro Pancho Barraza. Me imagino que todas te han traído satisfacciones muy importantes, pero esta en particular, ¿qué te provoca? Pues, diferentes experiencias, la verdad. Sé que desde que empezamos a hablar de esta gira tuvimos una conversación yo y Pancho, platicamos de hacer algo especial para el público en el camino durante la gira y nada, no tratamos de hacer cosas diferentes. Creo que cada una de la gira, como tú lo mencionabas, no tiene su energía y la música es diferente, así que creo que ya tenemos muchos seguidores, fieles seguidores y hemos ganado mucha credibilidad. Con Dos Mundos Una Historia, ahora ya número seis, creo que hemos caminado mucho, avanzado mucho, la verdad. Pancho, que no has vivido en tu larga y bonita carrera, ¿no? Pero tú me comentabas en Guadalajara que esta gira va a ser una de las más memorables en tu carrera, ¿por qué es eso? Antes que nada, gracias por estar acá, les agradece de todo corazón. La verdad sí, la verdad sí, este, no hay otro artista que se les admire más en casa que a Gerardo, desde chiquito hasta a mi esposa, todos les miran mucho. Y era una de las cosas que yo tenía conmigo y que todavía las dejo porque vamos a iniciar apenas mañana, la emoción de hacer esa gira junto con Gerardo, se les mira bastante. Creo que dentro de los artistas jóvenes que están ahorita es el de más empuje. Y bueno, giras ha habido muchas, ¿no? De que se unen una o más agrupaciones, pero esta hace ya seis años que empezó y con muchísimo éxito. Ángel, tú fuiste el que se te ocurrió esta gira, platícame cuál ha sido el éxito de Dos Mundos Una Historia. Bueno, pues primero, muchas gracias a todos los tan presentes. Más que nada, dar las gracias a Pancho, aparte que es un gran amigo, soy muy fanático de su música. Son seis años ya, como tú dices, Rubí, que empezamos esta gira, siempre cabezando Gerardo Ortiz en la gira. Creo que hemos tenido mucho éxito en la gira. Y para mí en particular, mirar el elenco para esta gira, pienso y creo que va a ser una gira que va a dejar como el título, va a dejar historia. Y bueno, Kevin, no es la primera vez que te sumas a esta gira. Ya ha habido, hay una en la que te has sumado y has trabajado ya con artistas de la talla de Maluma, con tu hermano Gerardo Ortiz, pero esta me imagino que te provoca alguna adrenalina diferente este año, ¿no? Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias a toda la experiencia que se encuentra presente. Y si no, súper contento, ¿no? Si hemos estado trabajando ya en la gira de dos mundos, una historia. Ahora se nos dio la oportunidad otra vez y más que nada súper contento, ¿no? De poder estar en esta gira con Pancho, con mi hermano, con Tercer Elemento. Es una etapa diferente para mí y algo súper bonito, hay que disfrutarlo. Señor Maestro Pancho Barrasa era tu ídolo. Ahora escuchamos a Pancho que te admira desde niño. Debe de ser algo muy especial este concierto para su público en esta gira, esta nueva gira. ¿Qué le traen juntos a su público? Bueno, pues como todo, ¿no? Creo que desde que se empezó a hablar de esta gira, empezamos preparativos. Hemos estado hablando desde el principio de lo que es la producción, el equipo que viene detrás de este gran proyecto, ¿no? Porque vamos a caminar por toda la Unión Americana y esperamos llevarlo mejor, ¿no? En cuestión de iluminación, en cuestión de sonido musicalmente, queremos ahora sí que dejar al público satisfechos. Entonces, ya lo hemos platicado ahí, Pancho, de hecho por el WhatsApp estuvimos ahí intercambiando algunas palabras. Me hizo la invitación él, que eso fue lo que a mí, ¿qué te puedo decir? Me llenó el corazón, creo que es algo muy bonito, una persona con tanta trayectoria que me haga la invitación y que me diga y deberíamos hacer algo para el público. Pues qué chingón, vamos a hacerlo, ¿no? No sé si trabajar en algún tema nuevo, no sé si a lo mejor algún cover de Pancho que tiene tantos éxitos, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no? A lo mejor por trabajar en algún temita nuevo y hacer algo fresco, ¿no? Para el público durante la gira. Lo que sea bueno. Lo que sea bueno siempre y cuando a la gente le llena el alma y con una persona que sabe tanto de música como lo eres tú y con toda esa experiencia que los sueños me han dado, creo que van a ser de cosas buenas. Claro que sí, claro que sí. Eso esperemos, ¿no? Que también se haya grabado el público. Creo que, nada, no creo que la gente de Bandera espera mucha música de banda. Vienen los clubes también a grabar el norteño y la música de corridos. Yo pues también tengo el norteño en escenario, también les he visto ahí algunos corridones. Pancho viene con todo su equipo también, con todos sus músicos a dar su show. Así que, pues va a ser un espectáculo muy, muy, muy grande. Armando de Xwim Entertainment LA, quiero primeramente agradecerte, Ángel, por traernos a este elenco tan espectacular y sobre todo quiero preguntar a los muchachos de Tercer Elemento porque los veo muy nerviosos. Ya son tres generaciones, tres generaciones que están ya unidas. Estamos con el señor leyenda Pancho Barraza, Kevin y Gerardo y ya ahora ustedes, muchachos. A ver, ¿por qué estás nervioso, Cristian? ¡No! Por que no hablo en español muy bien así como ustedes. Yo no me gusta la música y la canto como yo lo veo. Como me la enseñaron mi familia. Claro que sí, desde el lado Marco Tarpia, de Churros y Picante, para el señor Pancho Barraza. ¿Cuál era la responsabilidad de usted? Tiene los talentos de nuevas generaciones, como Gerardo, bueno, ya tienen toda una larga carrera, pero no dejan de ser nuevas generaciones y juventud. ¿Qué consejo les compartí? No sé, de esos textos que compartía con Gerardo, aquí a esos chicos, ¿a qué consejo les da en base a tantos años de experiencia? Que hay que divertirnos mucho. Esta gira se hizo para que nosotros nos divertamos mucho. Si nosotros nos estamos arriba del escenario y no nos divertimos, entonces la gente que está ahí enfrente nos va a divertir. Mi único consejo, y con toda la experiencia que me ha dado la vida y la música, es que se diviertan. Esta gira es para divertirnos muchísimo. La música es para eso. Esta gira es para los chicos del tercer elemento. ¿Qué es el inglés o español? Yo no, I'm not really the same. Ok, I'll try to say. Ok, you guys, we see Kevin and Gerardo, he was his guide. Do you guys have a special guide for you guys to deal with this type of pressure on the scene? ¿Tienen algún tipo de guía ustedes que los guíen para ese tipo de proyectos que tienen encima? ¿Me repiten la pregunta? Que si tienen un tipo de guía que a ustedes los guíen para ese tipo de proyectos que tienen, porque ustedes están al lado de gente que han tenido más experiencia en el escenario. Bueno, pues en este caso, sí, sí las debemos, sí las debemos. Y venimos con todas las ganas de trabajar, de echar para adelante. Y claro, nos pone nerviosos estar entre grandes figuras de la música regional. Y nosotros, pues, vamos, como quien dice, empezando, apenas llevamos dos años. Y estamos, llegar aquí delante de ellos, pues, es satisfactorio, pero sí. Los nervios, atajan mucho los nervios. La película, la película. Está buena la película, mamá. ¿Qué es lo que nos trae? Vaya levantando la mano cuando alguien termine para que les pasemos el micrófono. Yo no puedo, muchachos. Hola. Hola, felicidades a todos. Aquí vamos a estar apoyándolos. Soy Alma Ramírez, le cuento a la aquí. ¿Algún, algo que le gustaría decir a esos jóvenes que están nerviosos? ¿Algo que tienen que hacer? Antes de subir al escenario, algo que, por ejemplo, algún ritmo que posiblemente les ayude a ustedes como con esta experiencia antes de entrar al escenario o de estar enfrente de tanta gente. Pues yo les voy a decir que es normal, ¿eh? Es normal, los nervios es normal. Es normal, no creen que porque no venden nervios a Gerardo y a mí no estamos nerviosos. Es la misma, o sea, van a pasar todos los años de un artista. O sea, yo les puedo asegurar que si don Vicente se vuelve a subir al escenario ahorita, también se vuelve a poner nerviosos. Porque eso es parte de esto, es parte de la entrega que das, el nervio. Bueno, miren, hola a ti, la chiquitita por aquí. Yo soy cubana, pero la cubana no es mexicana. Sábado, sábado, sábado. ¿Estás como el cubano norteño? Que ya no me conoce desde el principio, parte de todo. Pero contigo, mi amigo, ¿cómo te sientes? Porque tú sí eres cubano. Sí, obvio. No, la verdad que es increíble. Es increíble haber, bueno, cambiado de estilo, llegar a regional. Y en el primer grupo donde empiezo, pues, será, no sé, factor suerte. Y levantamos, escalamos. Eso sí, siempre para adelante. Siempre hemos pensado, siempre trabajo, trabajo, trabajo. No nos aflojamos a nada. Pero sí, sí, sí. Se siente bien, se siente bien. Y bueno, por supuesto, los nervios. Aquí andamos, aquí andamos. ¿Voy yo? Es para Ángel esta pregunta. Ángel, ¿cómo ves esto de que en el reggaetón existe todo tipo de duetos a cada rato? Y justamente lo que estaban diciendo Eros, en el regional mexicano no existe tanto. Tú como un visionario, ¿cómo ves esto de los duetos en el regional mexicano? Bueno, yo en lo personal creo que nosotros, por ejemplo, como empresa, sí estamos trabajando en hacer más duetos. Sin embargo, ahorita Gerardo está trabajando con un dueto, con tercer elemento. A mí me gusta y me llena de satisfacción como ese género. Pues, son asumidos. O sea, es algo que yo admiro, que yo respeto. Creo que en el género de nosotros, pues, deberemos, ¿verdad? O sea, la palabra, deberemos de unirnos un poco más. Yo miro una canción, un éxito, por ejemplo, de Ozuna, que se llama El Farsante. Es una canción que a mí me gusta. La miro a seis meses después de que la canción tiene 700 millones de vistas en YouTube. y sale Romeo como un future en esa canción, a mí me encantaría ver un éxito de Gerardo, un éxito de Pancho, que lo cantara en un dueto y si hiciera ese, claro, eso creo que va a pasar. Ángel, Fabián Serrano de Radio Notas y Monitor Latino. ¿Qué es lo que, cuáles son, fueron las cualidades que tú le viste a estos chavos del tercer elemento para poder integrarlos primero en tu disquera y posteriormente en una gira tan exitosa como la que encabeza Pacho y Gerardo? Para mí en particular, tercer elemento, yo tengo ya casi 10 años en este género, ¿verdad? Básicamente es, lo vuelvo a decir, yo no me gusta apoyar algo en lo que yo no creo. Para mí tercer elemento es el grupo más fuerte, vamos a usar la palabra underground en la actualidad de ahorita, ¿verdad? O sea, el otro día me hicieron una pregunta a una persona, que es un movimiento, sabemos que en el estado de California pasó la ley de la mayor, ¿verdad? Sabemos que eso no es un secreto ahorita, pero para mí ese grupo más fuerte de las redes sociales, ellos anterior a llegar a él ya estaban cerrando lugares, ya estaban haciendo soldados, o sea, para mí es algo muy importante que sean parte de mi empresa y hacerlos parte de esta gran guía. Hola, mi nombre es López Miranda, 27 Noticias, la pregunta para cada uno de ustedes que la pueden responder, ¿cómo se preparan para estar antes de un concierto física y mentalmente? Si pueden dormir, estar pensando, se va a llenar, cómo nos va a ir, ese tipo de cosas, ¿cómo se preparan? Bueno, los que se preparan mentalmente ahí y no pueden dormir son de sorpresa, ¿no? Sí, lo que no pueden dormir es así, lo que no pueden dormir es así. Nosotros, lo único que hacemos, y esto es algo, como un ritual todos nosotros, los de Regional Mexicano, nos persinamos, encomendamos nuestro trabajo a Dios, porque realmente nosotros no tenemos un título en la pared para decir que somos fulano de tal, nosotros solamente dependemos de la fe que tenemos en Dios y de la creatividad que nos ha dado. Pero para que piensen, la respuesta de la gente va a llegar, no va a llegar, si duermen, pensamos. Pues como lo he mencionado, Pancho, yo creo que hay personas que están detrás de eso, no creo que son los que se están preocupando porque el evento llega a los oídos de las personas, que ellos sepan qué va a ser el evento, dónde va a ser, que ellos se sientan cómodos, ¿no?, en el recinto, que es un recinto que en realidad ellos digan, bueno, yo ya fui hace dos fines de semana y tomé, estuvo seguro, los seguridades fueron amables, y eso es muy importante, ¿no?, del principio. Y nosotros, yo creo que, pues para mí, no, todo el tiempo, encomendarme a Dios, y algo que ha sido muy importante ahora que los climas han estado muy, muy, muy feos en algunos estados es calentar, calentar mucho, ¿por qué?, porque, bueno, a veces sube uno pensando que va a cantar una hora y media, dos horas, y después se alarga el show, y el frío está muy feo, en algunos estados la verdad que se ha estado muy frío, ha estado nevando, y creo que esa es una de las cosas que también Pancho, pues, va a tener que ponerse pila de hielo en esta gira, porque como él está en México, y allá, pues, Mazatlán, es caliente, imagino acá los climas tan extremos, vamos a tener que echarle un tequilita. La última pregunta relacionada a eso mismo, cuando ya suben ustedes al escenario, prenden las luces, y ven a toda la gente, ¿qué siente? Esa es una de las cosas, cuando entras, y la gente se pone de pie, ¿no?, cuando es tu primer canción, la gente se pone de pie, y empieza a cantar, ahí se acaban las palabras totalmente, es algo que, no, no, pues ya, no te lo puedo explicar, pero es algo... Sí, es lo que más se disfruta, yo te podría decir que, has de cuenta que todo el viaje, el avión, el aeropuerto, y el hambre, y que no hemos dormido bien, el lugar donde ya dices, ya, ya estoy disfrutando, es el escenario, la verdad, llegas y ya, ahí queda toda la energía, ¿no? Yo creo que es difícil, ¿no?, a veces estar viajando, ¿no?, dormir, no comer, pero a la hora de entregarnos al público, ¿no?, ahí dejamos toda la energía, y eso es lo que más disfrutamos. ¿Y qué siente cuando el público canta en sus canciones, en sus actos, que es coro, en general? Bueno, creo que esa es una satisfacción muy bonita, ¿no?, creo que entre cada artista, incluso, es el elemento que apenas, que apenas ellos están arrancando, tienen algunos temas que ya la plebada los anda cantando, y imagino que pues han de, se han de sentirse muy, muy orgullosos, ¿no?, es más que vienen de su letra. Exacto, al momento que nos subimos al escenario, que vemos muchísima gente, la neta, a mí me tienden a la pala. No, 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 no puedo decir otra cosa. Ya cuando veo que el público nos responde, nos acepta, que les gusta la música que traemos, el feeling, ya, la energía, pues, ya ahí uno se prende y, pues, ya. Pienes una sillita, vamos, si te encuentras. Y a uno va con todo, ahí ya uno va con todo y dice, bueno, ya, listo, lo logramos. Pero el primer momento, así que tú pones el pie, y ves esa cantidad de gente, tú dices, ¿y ahora? Pero bueno, no, ha ido bien, gracias a Dios. La vibra con el público ha sido muy, muy positiva, muy buena. Gracias a Dios. Pancho Barraza, ¿qué siente usted cuando la gente canta el himno de Pancho Barraza? Yo, yo, a mí me llena el alma escuchar a la gente cantar. Y a razón, hay una canción muy especial que si no la canto, pues, haz de cuenta que no fui. Si no canto esa canción, haz de cuenta que no, no fui. Me llena el alma escuchar a la gente cantar cada una de las canciones que a través de mi carrera he ido grabando, sobre todo cuando son composiciones mías. Me emociono más. Más todavía. Ay, pues sí. Eh, yo quisiera escuchar, no sé, yo creo que usted está bien, que quédense que nos expresen también lo que siente el día de hoy. De esta gira creo que, al igual que nosotros también, está bien emocionado. ¿Estás? ¿Con las putas? Eh, estás. Esa es para mí, no te preocupes para mí. No, súper contento, ¿no? De estar en esta gira, ¿no? Hemos estado anteriormente también. Y como todo, ¿no? Siempre va a haber nervios, ¿no? Yo pienso que después de la primera canción ya se te quitan los nervios, pero siempre van a estar ahí. Es una experiencia súper bonita, ¿no? Y más que nada dejar todo en el escenario, como lo está diciendo mi carnal, los vuelos, las desveladas. Pero al fin del día yo pienso que se recompensan en el escenario, ¿no? El disfrutar y el dejar todo en el escenario. Entonces, va a ser una experiencia muy bonita y más que nada hay que disfrutar. ¿Cuál es el reto más grande en esta gira? Porque igual estás acostumbrado como a convivir con Gerardo como tu hermano, ¿no? Pero ya en un escenario, por ejemplo, con Pancho Barraza y con Tercer Elementos, ¿cuál es el reto? Porque estoy viendo que estás, pues eres de los jovencitos aquí, no sé cuántos años tienes, el otro chico, pero bueno, eres de los jovencitos aquí, ¿cuál es el reto más grande? Quince, yo tengo quince. Quince que veniste de Cuba. Quince de la vida artística. Bueno, súper contentísimo, ¿no? De poder estar con grandes artistas, ¿no? Como lo es Pancho Barraza, mi carnal Gerardo, Tercer Elemento, ¿no? Es algo súper bonito, ¿no? Yo pienso que traer esa vibra positiva más que nada en el equipo, yo pienso que ya lo tenemos, ¿no? Con mi carnal que es muy positivo, Tercer Elemento, los miro bien positivos a Pancho y va a ser algo súper bonito, ¿no? Va a ser una vibra muy bonita para toda la gente que nos está esperando. Mañana arranca la gira y nada, súper contento, no hay que echarle ganas. Quiero. Tengo una pregunta. Yo sabemos que esta gira, cada quien va a tener su tiempo para cantar. ¿Quién decide qué canciones? Porque es muy poquito tiempo para los fans oír. A lo mejor, por ejemplo, Pancho quieren oír todas las canciones de antes. O sea, ¿quién decide cuántas canciones van a cantar o el repertorio y más? Pues yo creo que cada quien ya tiene preparado su show, ¿no? Ahora, pues, mi show va cambiando un poco. Durante el tiempo, o sea, como van saliendo los temas, viene ya un nuevo disco. Mi disco sale este 27, así que voy a tener que agregar algunos temas de este disco. Probablemente agregar unas cumbiecitas que vienen en este disco. Y darle al público lo más que uno pueda de los éxitos, ¿no? Más o menos tenemos nosotros idea de lo que el público quiere escuchar. A veces cuando ya vamos a visitar algún estado, siempre llegan los comentarios al Instagram. Y digo, hey, quiero que cantes este corrido. O cántame esta roda. O que cántale esta canción a mi novia. Entonces, ya uno sabe más o menos qué es lo que la gente quiere escuchar. Me imagino yo que un Pancho también es casi la misma situación. Así que ya llegamos, como quien dice, dándole lo que el público pide, ¿no? Kevin. Aquí. Acá, acá. ¿Qué? 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo perdido? 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 A ver, este, Gerardo y Kevin, hace un par de años a Lulú Miranda les hizo una pregunta en los premios de la radio, cuando salieron ganadores de una fusión de talentos. Se hablaba de Gerardo, se hablaba de Kevin, y pues se mencionaba a tu primo Regulo Carlos. Ahora ya son dos, nada más falta el último para estar juntos en un concierto. Y precisamente es que ella logró, y le doy mis más sentidos respetos, porque pues ya se van juntando y las cosas se van poniendo todas en un lado. Claro, sí, la verdad que sí. Sí, en esta gira 2018, la verdad que están ya contempladas algunas fechas también con el primo Regulo. Me gustaría que Kevin también estuviera en ese elenco. Creo que también lo vamos a agregar en algunas de las fechas estas. Y nada, creo que también México sería bueno también hacer Mancuerna ahí con el primo. Yo creo que el público no espera vernos juntos también, ya que tenemos algunos temas como dueto también. Lo hicimos en una ocasión en Monterrey, en el área de Monterrey, lo hicimos en una ocasión en Yurregulo, y Kevin también que tuvo una apariencia ahí de sorpresa. Y nada, no creo que el público lo aceptó muy bien también ahora que estaba mencionando usted de los duetos y todo eso, creo que el público está con hambre, con ganas de escuchar esos duetos de diferentes artistas, ya sea corridos, canciones románticas, racheras. Pero sí, primeramente Dios en el camino, podemos ir agregando ese tipo de votos, ¿no? Esperamos dejar el regulo con usted. Así es, primeramente Dios. Kevin, Ultrabanda y cine mexicano, pregunta. Esto, bueno, no es tu primer rodeo, por eso. Así es. ¿Cuál es tu expectativa de Iphone en esta gira? Y sobre todo, ¿qué es lo que tú vas a entregar al público? Pues bueno, como lo está diciendo mi hermano, hay cosas nuevas que vienen en camino, ahorita acabo de sacar mi sencillo titulado, no hay ninguno como tú, entonces ya ocupamos meterlo en la tanda, entonces sí, traemos un show diferente, un show diferente, pienso que ya era hora de hacer algo diferente en el escenario y ya mañana, si Dios quiere, ya arrancamos y yo pienso que la gente lo va a notar, ¿no? Mi nuevo sencillo ya cantándolo, nuevos corridos, nuevas canciones, entonces traemos un show diferente y nada, hay que dejar todo en el escenario. ¿Qué consejo le puedes dar a todos estos chavos que están empezando? No, pues todos andamos empezándonos, todos andamos empezándonos, los players, cuidado que en las redes sociales andan con todo, ya han mirado, yo los sigo ahorita en las redes sociales y miro que les está yendo súper bien, entonces nada, súper contento, hacer equipo, traer pura vibra buena en el equipo y dejar todo en el escenario, tanto como yo y todos ustedes y echarle puro para adelante. ¡Gracias!